Pero no todo es eso, también es como mi cuerno Me gusta esperar a la baja, de ver cuando me siento Me gusta esperar un corrido, de los que yo siento Es fácil hacer y grito, y el vulgar es algo al tiempo También me gusta los botes, pero este perro rojo